Algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás lo que he sido vivir Amándote, amándote, amándote Quizás comprenderás lo mucho que sufrí Amándote, amándote, amándote Quizás entenderás todo lo que perdí Amándote, amándote, amándote Y la muchacha me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie, me dijo No te enamores de nadie, mi vida, mi amor Con un beso me dijo No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo No te enamores de nadie, eso Algún día verás que me voy a morir Amándote, 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 amándote Algún día sabrás lo que has sido vivir Amándote, amándote, amándote Y fue así que me dijo No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo No te enamores de nadie, mi vida, mi amor Al acostarnos, me dijo No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo Amándote, 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 am ¡Gracias!